Estamos desconectados también con lo que precisamente arrancamos, Matina, en nuestra casa contigo, Priscila, afuera de la cárcel El Manzano, a propósito de este asesinato. Oscar Valenzuela está precisamente en el lugar. Pasamos a tomar contacto con él, Oscar. Mañana lluviosa, pero también noticiosa, afuera de la cárcel El Manzano. Sí, hola, ¿cómo están, muchachos? Muy buenos días. Nosotros acá, afuera de la cárcel El Manzano de Concepción, donde, como ustedes bien comentaban, ocurrió un hecho delictual, un hecho policial de gravedad durante la madrugada, cuando recién se iniciaba la jornada de este día miércoles. ¿Qué ocurrió? Una persona salió en libertad de la cárcel. Ustedes saben que a la medianoche es cuando los liberan. Muchas veces los vienen a buscar, otras veces salen por sus propios medios. ¿Qué pasó? Esta persona, de quien no conocemos mayores detalles por el momento, estamos haciendo las consultas ya a gendarmería, salió de la cárcel, salió en libertad y caminó 400 metros, como quien dice, hacia el centro de Concepción. Una vez que comenzó a caminar, fue interceptado por un vehículo. En este vehículo viajaba un número indeterminado de personas, pero quienes literalmente lo acribillaron en plena vía pública. Al menos ocho disparos recibió esta persona, que finalmente murió acá en la calle, muy cerca de donde estamos ubicados nosotros, acá en el sector de El Manzano, en Concepción, en este complejo penitenciario. Bueno, recordemos que este hecho no es primera vez que ocurre, pero bueno, ¿qué pasó? Llegó el SAMU solamente para constatar la muerte de esta persona y luego de esto llegó Carabineros para conocer más detalles y finalmente desde la Fiscalía se le entregó la indagatoria a la Brigada de Homicidios de Concepción y quienes están recabando más antecedentes para conocer más detalles respecto de la muerte de esta persona, el asesinato, mejor dicho, de esta persona que ocurrió acá en las afueras de la cárcel El Manzano de Concepción. Ya les decíamos que no es primera vez que ocurre. El 27 de octubre del año pasado ocurrió un hecho similar. En esa oportunidad fue un doble asesinato, también en las mismas condiciones. Una persona que salió en libertad de la cárcel El Manzano lo vino a buscar su pareja en esa oportunidad y cuando se estaban yendo apareció un vehículo y les dispararon también en al menos 15 oportunidades y finalmente ambas personas murieron luego de este hecho que ocurrió, ya lo decíamos, el 27 de octubre del año pasado y que se repite ahora en esta oportunidad, pero con esta persona que finalmente muere recibiendo 8 disparos, siendo acribillada prácticamente en plena vía pública, en plena calle, una vez que salió de la cárcel. Nosotros, por supuesto, estamos muy atentos para recabar más detalles, ya sea con la policía de investigaciones. Ya se nos dijo desde la fiscalía que durante la mañana también se enviará información respecto de esta persona que fue asesinada, fue acribillada durante esta madrugada acá en las afueras de la cárcel El Manzano de Concepción. Conocer la identidad, por ejemplo, conocer también el por qué estaba cumpliendo condena y el motivo que eventualmente habría motivado o gatillado esta situación acá en las afueras de este complejo penitenciario. Sí, Oscar, vamos a quedar atentos entonces a tu trabajo en terreno, a ver si puedes recopilar más antecedentes, por supuesto, durante esta mañana. Muchísimas gracias por este contacto. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto, buenos días. Hasta pronto. Y nosotros retomamos acá nuestro espacio de noticias con Pri Muñoz. Soy Pris.